Para reforzar las labores de seguridad en las colonias con mayor incidencia delictiva en Acapulco, este martes arribaron al puerto efectivos del ejército mexicano del 13º Regimiento de Caballería Motorizada. El comandante Bernardo Cortés Arenas indicó que buscarán resguardar la integridad de los ciudadanos para que las personas que visiten el puerto se sientan seguros. Principalmente vamos a atacar las colonias de mayor incidencia delictiva, algunas vamos a nombrar como El Progreso, Zapata y Renacimiento, nada más por citar algunas. Este regimiento llega procedente de Ciudad Iztepet, Oaxaca, y está conformado por tres mandos, 10 oficiales y 197 elementos de tropa. La idea es que haya presencia personal, sobre todo en los lugares en donde haya mayor afluencia, con qué finalidad, pues garantizar a la ciudadanía en general y a los turistas a que se sientan seguros y puedan disfrutar de esta zona turística. 210 elementos de las Fuerzas Armadas llegan al puerto de Acapulco a reforzar la seguridad. Ignacio Pérez Serralente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.